Bueno, lo que ayer se confirmó es que la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera ha sido una auténtica tomadura de pelo y una falta de respeto a los andaluces. Mire, lo que ayer se demostró en el Consejo de Política Fiscal y Financiera es que Sánchez es el presidente que más maltrata a Andalucía. Ayer se volvió a confirmar ese maltrato a Andalucía porque ayer solamente se fue a esa reunión, que, por cierto, incumpliendo la norma, en cinco años se ha reunido cuatro veces, cuando se tenía que haber reunido diez veces, hacía año y medio que no se reunía y solamente se ha reunido para certificar los acuerdos bilaterales con Cataluña. Mire, lo que no puede haber es ciudadanos españoles de primera y ciudadanos españoles de tercera. Eso es una situación donde los privilegios en la Constitución no están permitidos. Se garantiza la solidaridad interterritorial y se garantiza la igualdad de oportunidades. Y ya vimos ayer que, desde luego, la ministra mintió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque, a diferencia de lo que había anunciado la Consejería del Ramo de Cataluña, sí existen conversaciones bilaterales que garantizan privilegios de unas comunidades autónomas frente a otras. Y ayer lo que se perdió es una gran oportunidad para tratar el tema de la financiación autonómica. La financiación autonómica no se puede negociar bilateralmente entre comunidades autónomas y con privilegios entre comunidades autónomas. Debe garantizarse una negociación con todas las comunidades autónomas. Y Sánchez ayer volvió a maltratar a Andalucía, sigue sin abordar el problema de la financiación que tenemos comunidades autónomas como Andalucía. Andalucía es la comunidad autónoma peor financiada de España. Perdemos todos los años mil millones de euros.